como ya de costumbre bienvenidos sean todos a otro vídeo más de mi canal tovino en esta ocasión nos salimos un poco de lo que generalmente nos enfocamos y hablaré en esta ocasión de una moto de cuatro llantas una cuadra una tv depende como le digan de dónde son ustedes que al igual que las motos de enduro fue y sigue siendo muy popular y tiene su lugar muy merecido entre las motos ochenteras para recordar y es la yamaha banshee el yamaha banshee fue producido en japón de 1987 hasta su retiro en el 2012 si tú platicas con cualquier persona amante los ante ves banshee tiene que salir al tema les guste o no seguro lo conoces sobre todo los amantes de las dunas porque el banshee es una de las motos más populares ahí y amaja tomó el motor que ya había hecho popular en los 80s de su rz 350 y lo adaptaron en un chasis para una moto de cuatro llantas para competir contra honda en su fortrachs y suzuki en su coaxi la con el motor de doble pistón de dos tiempos el ruido que produce es inconfundible hasta el día de hoy el banshee contaba con un motor 350 de dos tiempos y doble pistón enfriado por agua dos carburadores micuni de 26 milímetros y una transmisión de seis velocidades encendido de patada tanque de gasolina de 12 litros lo cual le da un peso total de 175 kilos aún así la moto tenía una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora en su estado original aclaró eso porque todos los que tuvieron un banshee en esos tiempos era muy raro verlas sin modificaciones de hecho ver un banshee sin modificaciones del día de hoy es muy muy raro era una moto muy fácil de modificar y sencilla de reparar fue y sigue siendo una moto muy usada en los arrancones en las dunas con unos chasis es alargados pipas cromadas sus plásticos y motores modificados tuvo paso también por las carreras de desierto llegando a participar en baja busque pero no encontré registro oficiales de que si ganaron alguna baja pero lo que sí encontré es que en la baja 1000 de 1988 fue la primer moto en llegar a la meta por lógica tuvieron que haber ganado pero no lo pude comprobar el banshee está entre los 10 mejores cual de todos los tiempos en su lanzamiento en 1987 fue catalogado como un atv deportivo fue lanzada justo cuando suzuki sostenía una lucha contra las leyes estadounidenses que desfavorecían ese tipo de vehículos en tendencia en sí desfavorecía más lo que era un triciclo en la moto de tres llantas por su inestabilidad y el alto índice de víctimas que tenía por accidentes mientras suzuki presentaba su cuaxila 500 y honda su trx2 250 r yamaha tenía en su catálogo el banshee que de hecho su nombre reales y fz 350 banshee en más de 20 años que la moto fue producida sólo tuvo un cambio mecánico que fue la incorporación de un doble trapecio en la suspensión delantera todo lo demás fueron cambios de color y calcamones en los plásticos de hecho la moto es exactamente igual en forma como todas las motos eran iguales en forma la única manera de distinguir el año de producción fue cambiando el color cada año tuvo un color diferente en algunos años salió de dos colores se mira una moto muy agresiva podía ver el escape de cada lado por debajo del tanque de gasolina también puede haber las pipas que salían por debajo del asiento en la parte trasera eso combinado con el ruido que producía el motor hacia una moto única se estarán preguntando por qué una moto que tiene tan buenos comentarios que sigue siendo codiciada a más de 10 años de haber sido descontinuada y que está entre los 10 mejores atv de todos los tiempos dejó de producirse la respuesta es la misma de otras motos que sacaba en mi canal las leyes de emisiones siendo motores a dos tiempos tienden a contaminar más que uno de cuatro tiempos el banshee fue producido de 1987 hasta el 2012 y en eeuu solamente fue disponible hasta el 2006 en canadá hasta el 2008 y siendo estos dos países los de mayor venta y amaja decidió retirar la del mercado el 2012 y enfocarse más a los motores de cuatro tiempos como el de la yfz 450 una moto que a mí me gusta mucho en lo personal y a mi punto de vista es la sucesora del banshee busque el significado de la palabra banshee encontré que viene de la mitología irlandesa que significa espíritu de una mujer que grita ya sea que escuchemos al espíritu o a la moto gritar las dos nos pondrán la carne gallina yo soy su compa tovin y este es mi canal los invito a suscribirse y darle like al vídeo déjenme su comentario y díganme qué les pareció y nos vemos en el próximo vídeo de reviviendo tesoros olvidados